El Bajo Martín ha inaugurado la posición de gas de Ijar, la última localidad de la comarca en contar con gas natural después de Albalate y La Puebla. Desde que se puso en marcha a finales de año ya son más de 100 las familias hijaranas que han contratado este servicio, que permite ahorrar un 20% respecto a otros suministros. Muy contenta, estoy muy contenta porque me he calentado muy bien, mucho, toda casa caliente, estoy contenta, sí, lo recomendaría de verdad. Los beneficios es, más que nada yo buscaba comodidad, vivo en un piso y había que subir el gasoil y la verdad era dificultoso, tenemos que subirlo con una cuerda, manguera, he buscado más comodidad que economía, más comodidad. El gasoducto Azaila Albalate-Ariño tiene 50 kilómetros de longitud y comenzó a construirse en 2010 con una inversión que ya supera los 11 millones de euros. Dimos gas a la zona industrial de Albalate y al propio Albalate en el año 2010 y hemos continuado con la expansión a las principales poblaciones de la comarca extiendo las redes de distribución. El año pasado se inició la distribución en la Puebla de Ijar y este año ahora mismo estamos inaugurando lo que es la posición de Ijar que recientemente hemos puesto en gas. En Aragón el gas natural es accesible para 11.000 personas, el 85% de la población total. Su índice de penetración es del 55% frente al 28% de la media española. Porque entendemos que un territorio como el nuestro, amplio, complejo, necesita infraestructuras energéticas seguras y fiables para su futuro. Y las líneas eléctricas y los gasoductos son clave para el futuro de esa población en calidad de vida y para el futuro también de nuevas implantaciones industriales, pero no grandes empresas, sino las pequeñas empresas también necesitan un combustible limpio, eficaz y eficiente. El propio ayuntamiento de Ijar también está estudiando contratar el gas en edificios municipales. En principio el cálculo que se estima, dependiendo también del precio al que esté el gasoil, podríamos estar hablando de un 30%, una cosa así, que supone un importante ahorro dado el momento en el que vivimos. Tras instalarse en Ijar, Redexis prevé llevar ahora el gas natural al polígono, la venta del barro de la Puebla y a Urrea de Gaén.